3, 2, 1 Salapos, muy buenas tardes Muy buenas noches, muy buenos días A la hora que estén mirando este video Muchas gracias por haberse sintonizado nuevamente Aquí en Finiquera Podcast, nosotros somos Verdad Finiquera Podcast, mi nombre es compa Che Con el compa Flaco aquí por un lado Y gracias nuevamente aquí por la Por la llegada, aquí tenemos a compas De este grupo H Fierro, verdad Pa' Jesús Compa bro, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Todo bien, Akira Pues como Como todo, la pinche pregunta ¿Cómo se conocieron viejo? En la página de músicos ¿Cómo nos conocimos viejo? Es mi carnal Mi carnal pues es el que toca el bajo quinto En el grupo Yo pues ya teníamos un grupo antes Y a ellos los conocimos Yo ya los conocía desde hace mucho Porque yo ya tengo tocando desde hace mucho tiempo Pero una vez en un club Se llamaba Dubai En esos tiempos Sí, ya sé cuál dice Pero pues Sí, sí Nos conocimos en el Dubai Fue cuando yo conocí a ellos dos Entre la misma clica de la musicada Entre la misma clica de la musicada Está bien bro Individualmente ¿Cuánto tiempo tienen tocando? Vamos a empezar con mi carnal aquí ¿Cuánto tiempo tenemos tocando el acordeón bro? ¿Con el acordeón o con el grupo? Bueno, o sea Individualmente ¿Cuánto tenemos ahí De este Tocando la música? Yo los tengo tocando Desde el 2017 Y pues Con mis copas de Hachofierra Apenas los conocí como Para entregarme con ellos Como en un año ¿Un año? Ahí está bro You know Este Y cuánto Cuánto más o menos Te tomó más o menos Para Porque pues Cada quien tiene un estilo ¿No? Tú por ejemplo Me imagino Bueno ¿Cómo aprendiste más Más bien De este Hagaste Hagaste lecciones YouTube Todos Todos los músicos Me han dado cuenta de aquí Que Dicen que por el YouTube Aprenden Pero pues yo Yo fui a la escuela It's a new world bro Yo fui a la escuela Aprender A la acordeón Estuve ahí por un año Y me prendió Las cocidas Ahí Y poco a poco Fui a conociendo Músicos Y músicos Y pues ahí Agarra poquitas mañas Por ahí Está bien Está bien bro Sí I want to touch on Zondino Dijiste que lo conociste En que Diablo En el Club Diablo No Dubai Dubai Es un club aquí Era 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 ¿Por dónde era? Era del Glendo Glendo Ahora se llama Antro, ¿no? Ya no entiendo Ya ha pasado por ahí Es por la Glendo Y la Fifty Furry Next to Glendo High School Hay una pasita para allá Ah, yeah, yeah, yeah No, ya no estaba Como el rolero Que ya no estaba Bueno, si When you guys were meeting How was that like If you guys met at a club Si Si se conocieron He had his own He had his own group I had my own group Two little gangs Oh, okay It was a versus You know, back then I hacían versus You did a versus battle? Yeah, versus Yeah Oh, shit So, did you guys go Like versus Did you guys do that Or ¿Cómo era eso? O sea que hace cuenta Ellos hacían esto Porque Right El grupo Por ejemplo Remember five years ago Cuando Cuando Estaba bien macizo La lica macho Y el hijos de bajón You know A whole bunch of Shootouts En la cabaña Yo vivía en el apartamento Atrás de la cabaña Oh, yeah Siempre me llaman policía Oh, yeah So, what's la cabaña? I haven't heard of it It's on Grand, bro It's right behind Grand And 43rd I fucking hate Grand, bro Porque la neta Siempre llegaba tarde a la escuela You know Por el tren And shit Pero Ahí estaba, wey You know Atrasito De la Grand On the start Yeah, yeah, yeah You know So, like Casi, casi de este A su subíndete ahí Para, para este Bueno, de este Um Those apartments Estaban, like Right next to them And shit Pero a cada rato Bro, cada pinche rato Bro, siempre, siempre Nos caía Pues, you know La pinche de la pinche policía And shit No, pero si se ponía machina Ahí, la de Si? Yeah Si, había mucha gente You guys remember Mr. Lucky's And entonces Lucky's A mí me tocó Yeah A ti también tocó Pinche Lucky's Mr. Lucky's Me acuerdo que Si, si no me equivoco Tenía Un piso abajo O sea Yeah Era Era Subterrano Viejo You know Ahí Ahí eran Para The extra Services And shit Yeah Yeah Con otra música No, acá Cambio de tono Más eso Más eso Más eso ¿Habéis tenido problemas O algo que sucedió Cuando jugabas Estaban ¿Alguna historia ? ¿Alguna historia? ¿Alguna historia? Sí, cabrón Sí, sí Lo que ha pasado La verdad que sí Sí Más de disparos Es lo que ando De verdad De verdad De verdad De verdad Pues Sí, sí Es lo que Cuéntanos Lo que es Vivir como músico Bro Porque la gente La gente piensa que We just make people You know Have fun and shit Pero They don't They don't see This other side No No miran este otro lado Por lo que es También arraigar el pellejo Yeah, can you describe that to us Like Pues Nos han tocado De varias Son varias Porque De una Le puedo platicar De una Que Estábamos una vez Si quieres Si quieres Yo agarro Este Una vez Estábamos en un En un Era una casa No sé 43 falsas Estaba feo Carnal Estaba feo Nosotros desde que Llegamos a esta tocada Ya sentíamos esa vibra Porque No te miento Había gente A lo Loco Estaba lleno Sí Y Y llegamos Y todo bien Tocamos Y pum De un de repente It got too bad Que ya Hace cuenta la gente Ya nos llegaba Aquí Ya la teníamos Por ejemplo Cantábamos Y ya Era como Tenerlos aquí So ya tenía La siguiente canción Ya lista El viejón Ahí Toc Viejos Toc La de la De acá Y Vean Por un morro Aquí Lo tenía Y Eso Por qué Es de lo Tan lleno Que se lleno It got packed Bad And we had him Like Pushing Because we had him Like right here Of how packed The backyard Was Oh Like It was In like A backyard Yeah It was The backyard Viejos Hababan con Chalecos Antibalas Ya cuando Dije Yo ya cuando Mire con Chalecos Y ya Acá que la gente Ya traía Cosas que ya No era normal Pues ya O sea De tanta gente Ya no se sabía Quien estaba allí Entonces de un De repente Todos Llegó la muchacha Y dijo Como que Sálganse de aquí Ya no quiero O sea Ya de lo que estaba Entrando Ya se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Ya no quiero a nadie Aquí Váyanse Y muchos se enojaron Entonces ¿Qué es lo que hicieron? Que salieron para afuera Y empezaron a tirar Entonces Se armó Un desastre Viejo Machín Un desastre O sea Balas por todos lados Y No Si Se puso Y A mi compa A mi compa Le balancearon El carro Que le diga Neta Se puso El carro Se puso El carro They shot my window They shot my window And it went through The back door What Man They also killed The 16-year-old You're alive right now Bro Oh damn Really Everybody was getting Into it Through the alley Through the front Of the house The side of the house There's people jumping Walls People jumping To the neighbor's house It was great The neighbor came out With like an AR Yeah The neighbor came out With the AR Because He was like He was ready To protect Yeah Yeah So who the fuck Is out here Let me respond I've been I've been I've been I've been Wanting You know Somebody to do this Shit He was ready But like Were you Inside the car Or outside No I was outside Gracias a Dios I was outside Porque pues en el break Yeah También So where were you guys At when all that Started going down Inside in the backyard In the backyard We were actually Playing our last song And she was Kicking everybody out So we were playing She was kicking people out Right Y a todos Les aguitó eso Porque la morra Les está diciendo Mala onda En buen plan Yeah Oh Oh Les decía Yo no invité a esta gente Que esto y el otro Y pues se enojaron Y salieron por fuera Y empezó la balacera Pues pienso que también Imagínate si la morra No la conocemos Pero imagínese Que si lo hubiera tratado A mejor manera No tan agresivo Tal vez hubiera cambiado La situación You know It's all how you react Lo que es Estar en el ambiente Y todo ese rollo Entonces pues Uno por andar con la raza Y la raza pues No nos entiende Pues a veces Una loca Si no 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 Si se puso feo Pues porque ya andaban Borrachos afuera Entonces muchas veces Pues a lo mejor Se agarraron afuera No sé si se iban enojado Ahí con la pinta Porque si se miraban enojado O sea Cuando salieron Se miraban enojado Entonces Pero murió Unido afuera Se murió el muchacho Ah man That's unfortunate Entonces Unas Esa fue una de varias Entonces Una de varias I'm glad This guy Didn't get shot Because he was Inside the car You know Pero Pero Cuéntanos 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 Como como Estuvo Eso A ver Cuéntame Esa Haz de cuenta Nosotros llegamos Y cuando llegamos A la tocada Eh Y vamos a tocar En la yarda Y darte cuenta Había una mesa Una mesa En donde estaban Ellos tomando Estaban Tenían cerveza En una mesa Muchos like ¿Por qué hablábamos? Se me hace que se está ¿Por qué 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 se está Por qué se está No sé No sé Era un domingo Nos hablábamos Era un domingo Era un domingo Era un domingo Dos Dos Ya la madre Ya Después de que sale El diablo Raro y con dos Personas No más No pues ya Yo creo que eso Qué es eso Y estaban Habían Habían armas Habían cervezas Y cuando yo pasé Ahí se van a poner Habían muchos Castillos Castillos De 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 Entonces Nosotros Ya 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 No vamos O sea Aquí vamos a salir Mal Algo va a pasar O Se van a enojar Con nosotros O va a pasar Algo Aquí Porque ellos También se miraban A este lado Si Ya 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 sacan El arma No También Acá Fíjate Que ellos No traían Todas Las Tenían Ahí Oh Ok Ok Fíjate Todas Estaban En La Mesa So Like He Had Todas Las 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 Cargaban Y What the Fíjate Ya Llegamos Nos Nos Empezamos A Empezamos A Tocar Ya Empezó El No Que Tóqueme Esta Lo Alterado Más Igual De Nos Pedir Un Corrido Y S Alteraba Ya No Há Toc 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 La Mañaneta Oye Oye A Amor Eterno Oye Pa Que Llegue Osea Le tocamos Un corrido Y Hacía Como Que Le Hervía La Sangre Por Agarrar Las Pistolas Y Se Le Hacía Simón Pum Fue Le Tocamos Un corrido Pum Se Acabó El Corrido Agarró El Armas Carmel Y Hace Cuenta Hacía Esto Miraba Miraba Que Yo Cuando Él Agarraba El Sentía Que Yo Le Demostraba Yo Miedo A Hacía Porque Nosotros Como Horns Porque We're There You Know Exactly Ya No Hacía Con Hacía 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 Lo Andan Tomando Pues También Sol Alterados Acacia Ya No No Ya Mire Que No Ya Mire Me Acuerdo Que To Que Chaco 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 Yo No me acuerdo, yo estaba parado al lado de él, yo estaba parado al lado de él. ¡Tocala de Chapo Flores! ¡Tocala de Chapo Flores! ¡Tocala de Chapo Flores! Ya cuando nos pedí el Chapo Flores, entonces decía yo, no, me pedí el Chapo Flores, ¿no? Le pidió y ya dije, no, Simón, y uno empezamos a tocar el Chapo Flores, pero cuando empezamos a tocar el Chapo Flores, él me hizo esto, darme cuenta, agarró el arma, la cargó, carnal, y me hizo así. ¿Qué? En los pies, en los pies, carnal. No, porque si, yo ese, yo ese car como que no, me va, o sea, ya sentía que me pegaban en los pies, en los pies así, de cepitas, así. Ay, that's crazy. Como tuvieron, como en el Wawa West, ¿no? Que la gente glía así, psh, psh, y la gente bailando, ¿no? Le pidió hacer así el bro, pues, yo no, el pinche... That's crazy, bro. Sí, entonces me hizo así, ya es cuando yo dije, no, esto ya no está, ya no, la terminé en la cachó porque, o sea, nomás me hizo así, como que ese... ¿Glando, pues? Sí, como que, ah, te voy a asustar, pero, 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 pero le dijiste, pues, ya al final, acá es el... Es que no se le pudo decir porque, cuando le diciamos, se burlaba y decía, no, aquí no va a pasar nada. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Yo he agarrado otros grupos que, que no se agüitan, como ustedes, ustedes, esos que los... Y, pues, uno, uno no le quedaba de otra ni modo de volarte alto por todo, o sea, no, no le iba a ganar. Eran, eran, eran como rehenes, ¿no, acá? En una situación así, ¿no? O sea, ya, no, sí, pum, ya nos tocamos, se terminó la tanda, yo no sé cómo le hicimos para terminar esa tanda. Se terminó, vamos a tomar un descanso, fuimos al descanso, nos fuimos para afuera y empezamos a hablar entre ellos. ¿Ya se han? Ya. ¿Ya? ¿Qué was your guys' reaction to that? Like... Bueno, honestly... That's crazy. Pues, sinceramente, yo estaba parado, él se parado al lado de mí. Right. Por veces, cuando me pasó ahí, él se parado al lado de mí. Sí, sí me da miedo, pero no miedo porque... Obviously, they're not going to hurt us, you know what I mean? We're playing. Yeah, but you don't know that either. Yeah, exactly, they're offering our... Because they're all pretty drunk, they're waving guns at your legs, like... While you're playing? Yeah, it's pretty sketchy, too. Right. My question is, where were you? Wait, actually, you should say your name onto the bible, we haven't even introduced to you yet. Oh, you're the engineer? Siempre anda en la fiesta con nosotros, es el ingeniero, donde sea él. Oh, you're like security kind of, too. Security, todo. He's actually our cousin. Yeah. He's our cousin, yeah, me and him. So... So, también ofrecen chévere en el platillo acá de la barbacoa, ¿no, acá? Wait, so you three are family? Hell, yeah. You three are family? You three? Sí, somos familia. Yeah. He's my brother, and he's our cousin. Ah, crazy. It's even better and kind of cool, because you guys keep being in the family. Yeah. Well, some people don't know what the name comes from, because they'd be like, H Fierro, like, what is that, right? But it's actually, like, Hermanos Fierro, because we started the project, so the H starts for Hermanos and then Fierro for our last name. You're like, oh, that's crazy. Our last name is Fierro. There you go, you know, like, that's an exclusive for here in La Finiquera Podcast. Yeah, some people don't know. For people that don't know, that's a fun fact here at Little Pache Fierro. It's weird, but it's our last name. Yeah, they make fun of us. La neta, it's like... Hermanos Fierro. H Fierro. Yo, la neta, que los he escuchado, bro, por último, you know, bueno, yo, 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 antes de que yo lo mirara a usted, ¿verdad?, de este, con ellos, usted, yo ya lo miraba, pues, ahí en la página de músicos, porque todos nos conocemos, you know. Even if we don't, but we all, we all see your names, pues, you know. Ah, pero yo, yo, yo este siempre lo miraba, pues, you know, hay que siempre, siempre este, ah, pues, le dan, este, ¿cómo dice? Macheteando. You know, so, so, de este... Pues, muchas felicidades, la neta, porque, porque, a muchachitis, es el contenido, y como le dije al compa Joel, también, yo, no, que es el, es el, es el, es el, porque, porque veo que tienen videos, pues, veo que tienen, o sea, grabaciones de fiestas privadas, también, tienen uno con, con cuatro corridos, ¿no?, ahí en una, en una sola, de 14 minutos, ¿no?, la, 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 la canción. You know, so, también de que, de que estén haciendo ruido, pues, de alguna forma, pues, you know, yo siento que, it's, it's a catchy name, Grupo HFierro, you know, o sea, como, fíjate, no, no, no que lo quiera comparar, pero, ¿qué tal diferencia es Grupo H100? Y pegaron, bro. Y uno, ahí, contra el Duchelo, ahí, con una GoPro, en un micrófono, you know, y en el pinche properties Y el pinche, carbonato, ahí, la, el, no, no, si, 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 Catching name. Ahí está. Bien. H cayó mejor Grupo HFierro, pero, pues... Pero, éramos hermanos, pues. Éramos hermanos, pues. Por la H, pues, día. Sí, la H, hermanos. But... It has its meaning, ¿no?, Pero eso es lo que I'm saying. You guys keep it in the family, pues, you know, some said, you know. You're also considered family, bro. You know, so. He's part of the family. He's adopted. Hey, that's a really nice accordion. Can you show that to the camera over here? Can you show it? Aquí en la GoPro, señor. Para que la gente lo chuleen. That looks fucking dope. How much did that cost to you? Was that custom made? What accordion is it? Yeah. Or is it just a plaque that's made like that? Nah, it's just, it's a sneaker to be honest, bro. Ah, okay. Oh, hell yeah, bro. Pero, like, simply. It looks fucking official. It's a brand, you know. You made it a brand. Yeah. It does, bro. It looks really fucking dope. I thought it was engraved on there. Yeah, I already did the same thing. Somebody else told me to. I was like, oh, where did you get that? You know what? You know what the next move is then? Get one. You got to get a plaque right on that bitch. Little pacha fiesta. Get it gold. Con un, con un, con un. Yeah, it goes, yeah, because of chrome and shit. And then you should put a destapador on there, bro. Hell yeah. The borracho is going to love that shit, bro. You're playing and be like. They're going to record it and shit. They're going to pull you with it. You know, I'm telling you, bro. You guys got to step up. The next level thing. Yo, so, so it's, um, like getting into music side of it. I've seen you guys did, uh, get a como half and half of a show, right? Like, como se llama el grupo? Fantasma? Algo así. Oh, Tacticca de Guerra. Yeah, there you go. I was just hearing that song. Y también con el de Manuel, no? You guys, el de Rojo también. How did that song come about? Like, how did you guys both link up to make a song? How did you guys both link up to make a song? How? Eh, pues sí, sí. En, pues, ya teníamos contacto, tenemos una amistad con los muchachos. Y, pues, sí, se dio, se dio esa, esa colaboración con ellos. Y, pues, no fue bien, bendito Dios. Está bien, está bien, bro. A mí me gustó mucho la de, la de, el de, el de, el de Rojo. El de Rojo? Yeah, con el de Manuel, bro. You know. Oh, ese es él? Sí, nosotros, por cierto, nos gusta mucho la canción de esa, la del Rojo. A mí a mi carnal. Internante con Opus. No me viento, porque él es el que está cantando. En la de Rojo. Órale. Fíjese a canela. Nice. Sí, pues, yo fui el que le, le dijo al Emanuel, pues, le dije que hay que grabarla. Porque me gustó a mí, le gustó a, a mi hermano, pues. Nos gustó y dijo, pues, hay que hacer algo y, pues, nos invitamos ese día. Porque la queríamos grabar a nosotros. Y la, y la, y la, una, una pregunta así nomás es, este, la canción, la, él, él la escribió, pero, 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 él la, él la tiene como, 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 ¿cómo dice? ¿Registrada? ¿Registrada? Sí, eso es de él. Es de él. Sí, es de él. Ok, cool. La canción es de él. Nosotros nomás fuimos invitados. Igual, yo, no sé, ¿conocen al, al, al José del Toro? Oh, el Toro, Simón, Simón, el Toro. Este, bro, hace, hace, hace cuatro, cinco años, bro, me, 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 te grabó un, un, un corrido, bro, la de Hombre del Desierto también, ¿sí, no? Y, y ese, bro, la neta, y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un shout-out, porque, la neta, ese, bro, me hizo, porque la escuchó, la tenía así, ah, you know, creo que la subí, y no me acuerdo en dónde, you know, y, y le, y le gustó, este, la canción, ah, y me dice, eh, bro, de este, la me echaste de grabarla, bro, y, y le digo, pues, Simón, pero, y yo, en aquel entonces, pues, yo no sabía registrar nada, bro, you know, y él, él, si yo fuera de decir otro, préstame la letra, you know, y yo le paso la letra, y todo bien, pues, y, y yo no sé cómo se monetiza eso, pero ahí, ahí, como nos conocemos, pues, ahí me echas el, you know, el tostone, you know, pero él, el, el, este, me dice, eh, wey, pues, hay que, hay que registrarla, si quieres, yo pago para registrarte, you know, y, you know, y, it's like, como 50 baros, bro, you know, pero, pues, él es su feria, porque, él, él la quiso grabar, pues, no, entonces, él, él me hizo ese pinche baro, pues, you know, igual, pues, you know, o sea, ahí, ahí, ahí la, la, la grabaron, you know, con, 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 ah, clave máxima, no, clave máxima, you know, si me acuerda, es que, es que tengo memoria de, de pescado, viejo, you know, so, tengo, you know, the drugs, you know, the mind has you all altered and shit, pero, ya, bro, salud, pa, compa y jose en tono, ah, tienen otro, otros features ahí en mente, con algún otro músico aquí de Phoenix, viejo, pues, sí, varios, varios, tenemos una con mis compas de clave 602, clave 602, si, con ellos, también, con mis compas de La Revolución, La Revolución, La Revolución, por La Revolución, se llama, norteño, serreño, vale, norteño, es norteño, es norteño, nice, aquí lo vamos a tener, entonces, los viejones, buenos señores, vamos a grabar unas rolitas ahí con ellos, está bien, está bien, está bien, saluda a los viejones, ah, pues, you know, aparte de la música, ah, que les, que, que, que hobbies tienen, viejones, que, que les gusta hacer, o que, en su tiempo libre, aparte de ser artistas, pues, yo la necesito, nomás, no enfoco la música, y, pues, la práctica, y, pues, keep on taking out songs, no tiene otro, otro jale afuera de la música, se dedica a la pura música, o sea, I fuck with that, cause, like, if, if music is what you're doing 100% of the time, like, I guess a little bit aside to this, do you like what you do? Of course. I mean, do you all like what you do, you feel me? Yeah, 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 of course. Yeah, you see, if it's your life, you like what you do, then, if you love what you do, you know, I feel like that shows in itself, and that takes you the most of the way, you know? So, like, if you are enjoying what you're doing, and it is progressing you forward, I think that that'll get you farther in music than you guys, like, just looking for fame and money, you feel me? Right. Right. So, like, you guys feel like you guys are pretty good, like, I'm criticizing each other, on where you guys need to, like, work on and stuff? Well, to be honest, yeah, like, there's times that we get mad, you feel me? Like, we're not at a time, but, yeah, no, it's not at all. Yeah, trust me, like, me and him have had the same thing. When we're starting this, like, we've gone back and forth on our ideas, we've got frustrated with each other, just, like, little shit, you know? And we've, like, we've gone at each other just a little bit, you feel me? I don't like it. Yeah, 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 yeah. But it's because we like what you do, you know, so we're trying to make it as good as we can. Para ser honest, ahorita, en la cámara, me cae gordo, güey, a veces. Yeah. I can't, no, no, no te creas, bro. No, no, este, de hecho, sí, hime, cuando, cuando, apenas la comence, el, bro, no me caía, bro. Yeah. Vamos juntos aquí, íbamos juntos aquí, íbamos juntos aquí, íbamos juntos aquí, íbamos juntos a la escuela, and, you know, la high school. Yeah, it's just to not get along. Y cuando, y cuando, el primera que lo vi, no, me tiré unos pinches ojos acá, como aterro acá y tú qué pero 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 pues yo no se dan cuenta de que mira no es la persona es el propósito cuando todos tenemos el mismo propósito tú tienes propósito de estar en la música igual que tú igual que tú igual que tú entonces como que como todos estamos enfocados verdad todos somos un por eso se llama la palabra grupo verdad porque somos uno o sea somos un see like while we're on that topic though jump back on it like we used to not get along and it was a stupidest reason it was over a girl yeah the females are you know once you get to know it's que pues you know uno va pasando por etapas pues there was one girl we're just gonna call her a subject a we're just calling anyways like around the time i had a crush on her and i was like i think i was talking to her i don't fucking remember maybe we were maybe weren't but uh at the same time this fool liked her too and this school was known for being like bitchy like guitar guy you know like he go you go out to lunch there's that kid playing guitar that's jose oh look at that guy you know in uh in this library oh look at this guy and uh going to the bathroom and shit so like uh jose liked her at the same time too and yo le tire mi gancho y si jalo el pescado y yo le tire mi gancho y si jalo el pescado yo le tire mi gancho y si jalo el pescado 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 pero 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 fíjate as for we're compas too cause then we understand micky like its un hay tantas allá afuera tambien pues pero en ese tiempo ni te acordabas de otra querian a la mierda pa que vieras que le llevesen en a par romantico bro ha de cuenta que voy a contar aqui la historia de como la conociste no no te crean no no este ha de cuenta short summary yo le dije oye eramos amigos no íbamos en grupo de mecha de los de chicanos por la causa tipo asi un grupo pues ahi juntos eramos del mismo club pues no entonces me la nada cotorreando y ya de este yo me intereso y le dije pues como le hago esta moja pa preguntarle a prom porque yo ya era senior ella era este junior igual que este bro i was like god dammit yo este era un senior entonces yo ya iba pa afuera bro entonces dije pues como le voy a hacer le hablé yo no conocía a su mamá y en el facebook doctor busque a su mamá wey y le mande mensaje wey acá le digo oiga señora soy jose este la neta pues conozco a su muchacha hace muy rato me cae bien y pues quiero conocerla más y mire quiero que usted me conozca antes de yo preguntarle si esta bien si puedo llevarla a prom y amigo pues donde te cito aquí enfrente de la escuela y yo no pues ya le cayó wey y nos citamos la conocí me presenté como buen muchacho verdad este con buenas intenciones yo no con su hija hiciste ganarte a la suegra primero yo no pues si la neta es más cuando tuve la chance creo que le di flores bro si me acuerdo muy bien bro creo a la suegra bro si no me falla la memoria bro si no que me hable ahorita para asegurar pero cuando la conocí le di flores bro y yo no para marcarla pues dije she has to yo no entonces es que es like la la morrita mira la morrita nomas copian a la mamá de alguna forma entonces tiene que ganarle a la mamá pues yo no al final de cuentas pues la hija es como la mamá entonces si te quedas con ella haz de cuenta que te estás quedando con la mamá bueno o sea no literal no pero o sea la mentalidad pues se las pasa por eso la dejé bro también porque yo la conocí she muy bien y y son esas morras que saben o sea psicología bro bien masito mi compa como que ya está mi agua y está viene llorando no no pero pregúntale al viejo ahorita pregúntale al viejo ahorita si no ocupan pinche paraguas de tanta vieja que le cae a ver cuénteme cuénteme es que es que soy como soy soy músico si me entiendes yo tengo amor pues tengo un corazón y quiero darle esta quiero darle mi pinche quiero darle mi alma a esta morra pues pero alguna morra pues ya pasaron por ahí bro y ya saben que pues ese no es el rollo y ya pues pasaron por ahí me quebró el corazón y todo y yo no pero no no te creas no de este a Carlos negándolo negándolo aquí yo creo que nos saltamos por un poco pero lo que yo quería preguntarles es si hay alguna nueva música que salga si carnal pues son los duetos que vamos a ir vamos a dar la primicia va a venir el JGL es un cover por cierto ya está bien 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 y vamos a sacar nosotros y si si ahí vienen esos corriditos y con mis compas de clave 602 tienen varios 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 corriditos que vienen ahí con video y todo con video con video quien le graba los videos bro el levaga quien levaga levaga shout out shout out shout out carnale eso para el viejón calidad que quedaron chilo yo lo anduve mirando bro y pues si son como los de como el ratón el código acá que sale bien cinematic acá algo bien el viejón por ahí a eso lo que quería relacionar el contenido lo que quiero decir también cuando ustedes también se llenan con esa imagen pues son esa imagen pues you know like you guys make it happen pues you know claro claro el vaga no el Diego oh yeah he was a pioneer bro he was the first one recording all of us la neta yo yo salí como en dos videos yo yo este parezco estrella ya ya de cine entre músicos bro porque me han salido en tantos features así es que yo soy grillero bro yo yo soy músico de donde con todos los grupos pues ahorita ando ya más o menos de planta con grupo imprevisto you know ahí para que lo chequen en instagram verdad puto puto este grupo punto imprevisto pinches palabras pero ando de chapulín pues entonces ando tocando así con diferentes músicos pero la neta y regresando a esto es que lo chilo que usted ya se conoce y por eso I'm guessing y me imagino que usted ya tienen todos sus corridos y adornos tandas todo así como nosotros ya tenemos nuestro estilo de tocar nosotros ya tenemos no somos los mejores no somos los mejores pero no pero 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 o sea al final de cuentas es el estilo lo que va a pegar pues o sea es suyo o sea lo que va a ser único ya la energía pues ya no pero si si le andamos tratando de tirar a donde pegue a donde pegue la flecha ya no vamos a a pegarle hasta que le peguemos pues esta bien bro yo no la neta de que aqui Phoenix apenas esta empezando porque se va a hacer como California so va a haber un chingo de raza un chingo de buildings everywhere y un chingo de Hollywood so va a haber un montón de acá también de production y también músicos y videos así como pego el Jimmy y todos aquellos en Cali también vamos a pegar nosotros con nuestra propia you know we gotta put Phoenix on the map is what I'm trying to say that's how it wasn't Cali for a while porque yo cuando apenas aprendí a tocar la corión yo me iba yo me iba con mi tío el toca el toca los ojitos tiene su grupo y todo y yo me iba con el llevan un chingo de grupo pegando machín y pues ahorita casi ya no no hay o hay veces que cobran un chingo allá que cobran buena feria bueno es que todo está bien caro también allá son lo mismo pues de alguna forma pero vamos allá también nosotros yeah si ya está subiendo todo tenemos que subir imagínate cuánto está la gasolina ya bro si aquí está bueno de hecho no sé si miraron que aquí está bajando la gasolina oye está bajando está poquito bajando maybe the Arabs you know que fui y pasé you know must be that pero Kelly pues es un mercado o sea chido porque es diverso bro o sea no nomás porque es norteño o sea de hecho allá hay un grupo que se llama la niña creo no me acuerdo bro y hay culpa carnal leyeron que no me acuerdo exactamente su nombre pero yo fui una vez con el Tony bro allá a California a ir a tocar con ellos con el Tony Lennett el de la I know I know I know este Cruz también I know I know Cruz también el flaquillo no pero fui una vez a ir a tocar en California ahí con el con el con el Tony y nos topamos con esos bros llegaron primero haciendo cero unos con todos de la camisa de los LA y yo no como cholos todos parecían cholos armando el equipo y ningún instrumento afuera y se fueron eran como cinco y se fueron ya 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 este repete cuando después nosotros tocamos porque eran eran tres grupos los que estaban tocando a la vez yo no entonces ya ya cuando nosotros tocamos descanso parecieron ellos y ya y ya con tejanas bro y con botas y todo ese rollo yo no pero lo que quiero decir es que es diversidad pues yo no o sea quien se imaginaría pues unos pochos de alguna forma y no y no y no y no pochos de mala forma porque yo también soy primera generación chicanos I get to say pero esos carnales tocaban con el con el canales bro tocaba ex-integrantes con los de canales ahorita que me acuerdo pero alright guys so we had a little problem with the SD cards this little motherfucker called Henry the chug chewed up an SD card which had most of the footage for the for this podcast so the rest of the audio will be straight in at la finiquera podcast and this is the face of evil right here this motherfucker chewed all that footage up but back to the podcast well you know Ya este ocupaba Una mano Para estarmar el cuadro Se le dio Que bueno que quedamos entre familias Como hermanos Me respalda y yo lo respalda Y también entre Entre los músicos de aquí de Finis Es bien difícil amarrar personas Para un grupo Porque no muchos somos responsables Y hay mucho talento Y conozco muchos muchachos que tienen talento Y los que Fíjate que los que Menos tienen talento Son los que traen más ganas de salir adelante Son los que miro como que traen más ganas Como que le quieren Traen hambre De salir adelante Entonces Que si esos músicos que están por ahí Pónganse pilas viejones Porque Pueden hacer algo No I definitely agree with that You're way hungry You know Yeah Like That just goes Even if you have talent You feel me That just beats it Hunger That's true And like ambition Everything And like But also what sets it apart With like Different grupos And like different people Is chemistry And that's something That you guys have to have together You know To like play together Which I'm assuming you guys do Obviously you guys are family You know Family So like when did you start To pick up the guitar I was What was it I was like a sophomore Sophomore Which was Like 15 I was 15 Right now I'm 20 Wow So like over like 5 years ago 5 years ago Yeah It was 5 years And well I always see like The guitar laying around And I'll be like Well I want to grab it And well my sophomore I was like Well I'm going to grab the guitar And And yes But like Well I did I learned from YouTube And then I never went to a school I learned from him Because I taught me Almost everything And YouTube There was someone Who would help me And And what was it At the year At the year We already started What is the group H Fierro At the year We started But I got There 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 worthy To try 고 To Sin Parándose Es 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 Como se Lleama La Constancia O sea Cuando Se te Meta Algo En La Cabeza Que Lo Lo 2 Si 5 6 6 7 9 8 9 9 9 10 a que él también, o sea, como ya tiene la experiencia, se la pueden pasar, yo no. Sí, no, y si se me ahuevonaba, ahí iba yo. Sí, sí, a ese que ya decía, no, ya no quiero, ya no quiero, ahí venía, y pum, hasta que ya no dejaba de tocar. Se dio, se dio, se dio. Hay que motivarnos, deslinarnos, sacarnos. Sí, no, no, sí, se dio la cosa. ¿Vieron a ver a los chicos llegando a este punto? Sí, fíjate que, o sea, yo ya me lo esperaba, carnal, yo ya me, yo ya me esperaba, o sea, de algo tenía que salir, carnal, de tanto, de tanto que nosotros le perreamos, como quien dice, como se dice, de tantas ganas que traemos, pues tiene que salir algo, carnal. No, no puedo. Entonces, aquí andamos echándole. Pues mucha suerte, carnales, yo no, la verdad, porque, porque, la verdad, creo que sí lo traen, yo no, y más porque tiene que ver mucho eso, la constancia, yo no, de que, de que si le siguen macheteando todos los días, yo no, o que, o que sacamos más discos, sacamos más canciones, yo no, estar constantemente haciendo ruido, verdad, van a agarrar la atención de la gente. Sí, sí, así va a ser, y vamos a seguir sacando más material para que esté atenta ahí la gente, nosotros, a darle con todo. So, as a group, though, what's your guys' goal? What do you guys want out of this? ¿Quieren ser famosos? Viejo, nosotros traemos hambre de todo, o sea, nosotros le queremos pegar a donde, hasta donde lleguemos, o sea, hasta el tope, como todo sueño, darle hasta donde alcancemos. Para la gente que nunca se ha subido a un escenario, o nunca ha estado ahí detrás del micrófono, ¿qué se siente estar ahí en el escenario, bro? Fíjate que es bien, es bien chingón, viejo, la neta, es, es, es algo bien, bien, no, 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 no hay, no hay palabras, viejo, para, para describir algo, es algo, viejo, es algo que nos gusta, viejo. Imagínate, ponte algo a ti que te gusta, como te sientes tú, y que toda la gente te esté viendo, que toda la gente te esté viendo, y terminen la canción y te aplaudan, o te den un... Como decimos, Facebook, un like, pues, yo, no... Estén grabando con el teléfono, pues, óyeme, se siente uno, pues, grande, o se siente... Transmites algo, pues, yo, no, también uno hacia la gente, pues, yo, no, como... Un impacto también. ¿Han tenido, like, any fans yet, or anybody come up to you guys yet? Sí, sí, ¿qué otra? Mi compa, mi compa, el carita. Todas las morritas le caen ahí, okey. No, no, sí, sí, compa también Agarra más, este es el bueno, este gana Yo no, eh No, 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 es como todo, viejo, es como todos, o sea, pues todos tenemos, o sea Pegue Todos Hasta mi compa, el ingeniero El ingeniero es el que más haga A ver, a ver, compadre, ingeniero, díganos unas palabras ahí, alguna experiencia que le he tocado ahí con Hay plebe de mujeres, no hay que hablar, viejo Hay plebe de mujeres, no hay que hablar, viejo Tranquilo No, 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 no No, hijo, como todo, todo, todo No, 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 pues Estamos en el ambiente de la música Hombre respetable, bro Yo no No hay muchos hombres como ustedes, guano Yo no Respec No, host, Juan No, sí, sí, como todos tenemos, todos, uh, fans se puede decir, ¿no? O sea, tenemos nuestros seguidores y que están a tanto, pues, grupo, y muchas veces nos miran que no, que no. Share a post or something, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí nuestro bendito Dios. Gracias a Dios. El público, ¿no? Que nos apoye a poder irnos con el material que traen. Sí, so, since you guys have been doing this for, like, about five years plus, ¿no? ¿O cuánto? Como grupo H-Fierro. Como grupo H-Fierro. Bueno, o sea, nosotros ya traemos. Ahorita con ellos, como grupo norteño, tenemos un año. ¿Un año? Sí, ya grupo H-Fierro trae, ya pasamos por acordeones, ya pasamos por otros, otros estilos de proyectos. Evolucionando ahí con el grupo. Pero como grupo H-Fierro. So, what do you, what do you think is different desde cuando empezaste y de dónde estás? Like, del negocio, entre todo eso. ¿Qué es la diferencia? No, pues, ahorita le estamos echando kilos de ganas, hijo. Ahorita estamos grabando, vemos que la gente está más interesada, vemos que la gente les está gustando lo que estamos sacando. Entonces, nosotros, pues, nos entran esas ganas de sacar más contenido. De contestar. Para que la gente esté al pendiente de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos ahorita haciendo diferente, cómo estamos trabajando. O sea, hay más ganas, hay más. O sea, siempre las ganas han estado ahí, ¿no? Sí. Pero ahorita estamos más aplicados, más. La constancia, pues, que es lo que le sigue, pues, está de seguir macheteando. Ahorita lo que los anda pegando de machines es el TikTok. El TikTok es perfecto. Marketing perfecto. El TikTok anda con todo. Hay para que lo sigan en el grupo H-Fierro en el TikTok. Ahí sigan los viejones. Pura promoción. Pura promoción. Ahí sigan los viejones. En todas las redes nos pueden seguir. En todas las redes. En todas, estamos a la orden. En el Instagram, viejones, ¿cómo los pueden seguir ahí? En Instagram y ahí nos manden mensajitos. H-Fierro en Instagram. H-Fierro en Instagram. H-Fierro en Instagram. Es para que lo sigan, viejones. Simón, Simón, aquí estamos a la orden. A lo que sea, ahí manden los mensajes. No pasa nada, aquí estamos a la orden. La neta. Está para platicar. Para platicar. Y se le mandó el mensaje. Y gracias por también contestarnos, Doug. Y por caer aquí. Ya se la sabe. Aquí estamos a la orden para lo que sea. Ayudándonos también aquí para crecer juntos, bro. Como les digo, para poner Phoenix en el mapa, pues. Claro, claro, claro. Aquí estamos a la orden para lo que sea. Y mientras, aquí estamos, aquí estemos. Hablando de Phoenix, bro. El de Chango Phoenix. ¿Es de alguien ese corrido? ¿Es de alguien, mijo? ¿Ya? Es de un... Sí, sí, es de alguien. Es de alguien. Basado en hechos regalos. No, 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 sí, es real. Yo lo compuse. Es real. Nice, nice. Pusimos ese corrido. Le pusimos letra igual. Ahí nos agarramos. Está bien, está bien. Pusimos letra en sí. Es de un personaje. De... De uno de los clientes ahí. Sí, 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 es de un personaje. Déjame, hágame un corrido ahí. So, what's the song, like, mainly about what's, like, the message of, like, behind it or what, you know? Pues, es, o sea, es descripción. Es una historia de lo que le pasó. O sea, de lo que, de lo que él vivió. No, y también que, yo no, que lo, que lo escuche cada vez, yo no, y que uno se emocione, pues, yo no, y, o sea, imagínate también tu propia canción, pues, Chilo. Sí. Estaría Chilo, güey, tener tu propia canción. Sí, no, 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 sí, hay mucha gente que se identifica con las canciones que nosotros hacemos y, porque también tenemos una de 8 o 6. También todo lo que, lo que estamos sacando ahorita, bendito Dios, es de nosotros. Estamos sacando corridos, pues, queremos tener corridos inéditos y, pues, que hagan ahí, que hagan el sello. ¿Y ustedes escribieron todo? Sí, 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 compondo, pues, sí, 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 ciertas partes ahí son composiciones de nosotros. No puede ser eso Pero es el chango Phoenix que nos ha salido más rápido de todo Y mucha gente se, 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 o sea mucha gente lo vio ese corrido en top, o sea, les gustó Entonces a mucha gente, mucha gente no nos piden las tocadas 5.5, no, 5, 5.5, sí, ya va para 6, entonces, sí, sí, es el que más, no de los favoritos Porque tenemos diferentes, ¿no? Miren más, bro, vienen más próximamente, yo no he de los que vienen próximos Porque tenemos más ¿Qué piensas de que hace que esa canción te quede lo más? Nada, yo pienso que era alterada, ¿no? Está medio alterada, acá como Y luego la raza, ¿cómo le gusta que hable de drogas y de alcohol? Y balas y de todo Es lo que más le, le llama la atención Porque mucha gente cuando anda en las pedas, pues se identifica, ¿no? Se identifica muy bien, uno, ya Se le sube el... Pero está bien, aquí estamos para complacer a todos Estamos para eso, ¿no? Es el público, pues, uno que nos tocó, ¿no? Acá, pero, ¿no? Pues, es que, es que, pues, la música también sin, sin poquito alcohol o algo, ¿no? Como que no se disfruta, ¿no? Sí La gente tiene que estar poquito de este, uno, entonada, pues, también con uno, pues, uno ahí Por ejemplo, uno como músico, se toman un shot ahí para preparar la garganta Fíjate que nosotros no tomamos casi, carnal No That's good No le vamos a decir que no tomamos, total Porque sí tomamos, viejo Ah Sí, sí, sí tomamos Pero no somos de las personas que, que, ah, vamos a hablar De carrera larga De carrera larga De carrera larga Eso, ¿no, viejo? O sea, nosotros no, 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 no creas que somos Se convive Son bien sanos, bro Somos bien sanos, viejo La neta, bro No, no, no Y eso que los grupos tienen mala fama, ¿no? También Sí, no, no, la neta, nosotros no tenemos un, eh, un vicio, bendito Dios Eh, somos, somos centrados en lo que estamos haciendo, viejo Y, y pues Como le digo, no, no somos unos santos, viejo Pero ahí andamos Ahí andamos, o sea Pero no hacen mal No hacen, o sea, no tratan de malar De, 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 perdón Ah, perdón, tratar a la gente mal, perdón Sí, no, 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 no O sea, nosotros, eh, así como estamos ahorita Somos sencillos y Y tranquilo, como dice el correo Sí, 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 sí Cuspen, a cabo, de, 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 de Los agosto, de, um, no, 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 ni Sí, 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 sí Están,te crees que es fatal Sí, 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 sí No, 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 no No, no, ni tú Especialmente, un poco. O lo mejor cuando la gente no quiere bailar, ¿no? Que también cuando lo ven a uno, pues toma su show ya también se toma un show. Un show de ellos y ya todos andamos entornados. Todos andamos en la misma sintonía y se prenden la dieta. Sí, sí, sí. Pero así que lo necesitemos nosotros, carnal, en la neta. No somos viciosos, nada de eso. No, 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 no somos viciosos. Y qué bueno. So, what has been your guys' biggest show so far? El más. Like, tocada. Una tocada que digas, pues sí. Sí, así, así ya, bien, bien. Pues fue en el clásico, ¿no? Con ellos. Sí, ya pues con ellos. O sea, ya ahorita, como estamos ahorita en el grupo. Pero sí, sí, sí. Bendito Dios, ahorita la gente nos está apoyando más chingos. Ahorita, bendito Dios, nos está bendiciendo y pues a echarles los kilos. Está bien, bro. Y uno, ah, y cómo, ah, bueno, más, más bien para conocer también al ingeniero, ¿no? Este, cómo, cómo fue que, que a usted, usted se des involucró, bro, también en la música. Bueno, pues yo me involucré aquí en la música, pues se va gracias a él. Sí. Él me enseñó a moverle todo lo que tiene que ser, todos los altos, los bajos, los bajos. De la, de la mixer ahí todo. Y le aprendí que vuelva a tocar. Ese mismo día, ellos se van a tocar y lo aprendí en 10 minutos. Y dije, cálate, ¿no? Pues que si no. Mira, vas a hacer esto y esto y esto, vas a recoger aquí y aquí y aquí. Y ya, pues, llegábamos con el té y va a regular. Así como a lo que aprendí en 10 minutos. Eso ahí, bro. Se quedó bien, eh. Es la primera vez. Se va a regular y subir y bajar y, ¿no? Y desde entonces se ha manejado aquí este audio, pues, lleno de los chavalos. Ya nomás me agarré, pues, ya la llevo. Ya lo trae, ya uno ya se queda en la cabeza. Y, y, y la, y la neta, bro, también, ah, you know, y también le, 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 o sea, bueno, o sea, usted puede hacer un setup entonces, ¿no? De la, de las bocinas y todo, o sea, de cable y todo. Sí, sí, sí. Fíjate, you know, y, y hasta uno como músico a veces no, no sabes, bro. A veces uno como músico no sabemos, you know, y, y todo eso, lo, lo que es técnico, o sea, es lo que nos, es lo que se encarga de hacernos ver, escuchar bien, pues, you know, también. Ya, porque, pues, tu vas una buena regulada, y, pues, ellos escuchan bien. Ya, pero, este, tienen que los ir, ¿no? Pero, usted también los hace los ir, pues, también por la, por la regulada, ahí. Sí, 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 la, por la zona que ellos ven, y, pues, ahí andamos. Está bien, está bien, bro. Claro, ahí andan. He visto un chico de Psychobunny. Viejo, nosotros nos gusta la marca, bro. Yeah. Somos, somos, nos gusta la marca. Si El Psycho Bunny es bien colorido Es bien llama la atención Son muchos colores Son muchos colores Más este llamativo Si es más llamativo Nos gustan los colores llamativos Entonces hicimos integrar ahí La marca Si, like I first noticed Fui por Puerto Peñasco Hace como un mes Y de una tienda que vende puro Psycho Bunny Y I was like, oh shit So like, what is this Y hay un chingo de personas comprando Y I was like, what the fuck, you know Y de repente ya que regresa pa' acá Un putero de camisas And the brand is really blowing up Like it's really fucking dope I thought it was Bad Bunny Yo pensé que era Bad Bunny, wey Yo pensé que era Bad Bunny La marca Si, si, si Porque es Psycho Pero ya después me entiendo Okay Yeah, yeah, yeah Yeah, that's a good point Yeah, that kind of is how it is I don't know I just, for some reason I just saw the bunny I was like, Bad Bunny I was like, oh, that's the dude You know, like You know, like Hear me out, hear me out Un corrido Called Psycho Bunny And then you guys get sponsored, bro Thank you everybody for tuning in to this episode of La Finiquera Podcast Make sure to like and subscribe And if you want to see more videos like this Stay tuned And click right here Thank you so much for tuning in to this episode of La Fini